¡Muy buenas gente! ¿Qué tal estamos? Soy Trenetutas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft Y chicos, hoy vamos a hacer muchísimas cositas, hoy vamos a jugar a varias cosas y la cual tengo que deciros antes de nada que quiero que apoyéis el vídeo al máximo Quiero que reventéis el botón de likes porque hoy, hoy necesito que me apoyéis en una decisión muy importante, ¿vale? Pero antes de nada, como digo, quiero una meta de 5.000 likes, estoy seguro que podemos conseguirlo Y nada más, yo me despido por aquí, voy a dejaros con el vídeo y nada, simplemente que espero que escuchéis el vídeo, que os siente bien todo Este va a ser un vídeo más que nada para que lo tengáis de fondo, ¿vale? Más que otra cosa Así que ahora sí, yo me despido y nada, dentro vídeo Muy bien chicos, pues ya estamos en la primera partida, ya estamos aquí, vamos a ver qué tal se nos da y espero que no, chaval, que me han dado pero bien Vale, espero, este nunca lo gano, tío, este nivel, o sea, este modo de juego, nunca lo gano, o sea, es como imposible, ¿sabes? Es como imposible, a ver si tiro la sañita esta, a ver si lo tiro o algo, no, 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 este focus que me hacen así de repente No me gusta un pelo, no me gusta el focus este, no me gusta un, bueno, no es focus, pero, pero, no sé Que me tiren, no, 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 a ver, espérate, 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 porque es que no, no me gusta esto, no me gusta, no me gusta, no me gusta un pelo, no me gusta No me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta, vamos, te tiro, te tiro, te tiro, te tiro, te tiro Yo sé que te tiro, te tiro, te tiro, no, te tiro, te tiro, te tiro, vamos, vamos, vamos No, no, no tiro a nadie, ahí, ahí tengo que tirar a alguien, o sea, no me fastidies, tengo que tirar a alguien, no, no me fastidies que tengo que tirar a alguien O sea, y si ha volado, vamos, ha volado como Como un campeón, no me puedo creer que vaya a ganar a lo mejor Esto por primera vez, no, no me lo creo, o sea No me lo estoy creyendo, lo tiro, lo he tirado, lo he tirado Vamos, vamos, voy a tirar a esta ahora Y ahora a este, ahora a este, 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 este Vamos, 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 son dos, dos señoritas A ver si, vale, a ver si tiro a una, vamos Vale, fuera, y ahora, ahora esta, ahora esta Ahora este, ahora tu, 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 es momento de caer ¡Eca! ¡Oh! ¡No me lo creo! La primera vez que gano este nivel Ye, 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 YouTube Ye, ye, oye, oye, muy bien, eh Ostras, os imagináis que me hago la partida perfecta Todo 3 de 3, vamos a intentarlo O sea, vamos a intentarlo, este es de tutorial, ¿vale? Que sé que alguno a lo mejor dice, tronero, que se te escapa No, no os preocupéis Tengo muchas cosas que comentar en este vídeo Y es básicamente para comentaros El tema de que hoy es lunes y debería haber Subido Spectrum, ¿no? La serie de este FTM, que ya sabéis, el complete monumento ¿Por qué no lo he subido? Básicamente Porque, eh, tengo Tengo un par de problemillas con el Con el mapa Sabéis que nos quedaban dos niveles Por así decirlo, dos Dos cositas por terminar O sea, dos Como dos Eh, ¿cómo llamarlos? Dos niveles, sí Dos, dos secciones Dos lanas Nos quedaba la lana del Trivial Y la lana del Puzzle, ¿no? Vale, ¿por qué no lo hemos hecho? No lo vamos a hacer Por dos razones Una Porque la de Trivial, ¿vale? Eh, no funciona Es decir, va fatal O sea, va súper lagueado Entonces he decidido que no la Que no la, que no la quiero hacer, ¿vale? Y, eh, la de Puzzle Es súper complicada O sea, entre que el mapa está en inglés Y que ya de por sí es difícil Pues, eh He decidido no hacerlo O sea, lo principal es que está en inglés Y no entiendo ni, ni, ni Mi papa de lo que dice ahí Es decir, a lo mejor son acertijos O cualquier cosa Y, y bueno, pues acertijos en inglés Pues como que, ¿sabes? No, no, no No estoy capacitado para hacerlo Entonces, básicamente Voy a intentar Eh, que los próximos mapas que haga Que, que, que haga Pues sean, eh, mejores Evidentemente Así que esto va así Y esto va así Uf, chaval Uf, chaval Eh, he quedado tercero No sé por qué Porque lo he hecho todo Pero bueno, da igual Básicamente ya os digo Eh, uh, parkour Qué guapo Básicamente ya os digo Eh, quiero que me digáis En los comentarios Qué tipo de serie queréis ¿Vale? Quiero que me digáis Qué tipo de serie queréis Para la próxima serie Que, que hagamos en el canal Eh, yo he pensado Oh, madre mía Eh, he pensado hacer Eh, una serie De, que, que hace muchísimo tiempo Que, que no hago Por así decirlo Que sé que muchísimos Tenéis ganas De que vuelva a hacer Bueno Muchos no lo sabréis Pero bueno Yo es que antes tenía una serie Que subía mucho Que se llamaba Eh, uh Primero He terminado el primero Y encima me he caído al principio Wow Eh, no sé No, no quiero dar ningún tipo de spoiler No quiero decir nada Pero simplemente deciros Que, que bueno Que quiero que me digáis series Que queréis ver en el canal Porque próximamente Bueno, pues habrá que empezar Alguna serie, ¿no? Para los jueves y demás Sé que muchos queréis Prision Ya veremos si Prision Vuelve dentro de poquito Estoy en ello No os preocupéis Y nada Tres estrellas más O sea Pim, pam, pum Bocadillo de atún O sea Y ahora Uy, este se me da muy mal, tío Este se me da fatal Tío, fatal, fatal Vamos a ver A ver si lo, si lo hago bien, eh Un momento Un momento Un momento A ver Vale Esto Esto aquí Eh Tío Ah, que es que no estaba llegando No, no te creo A ver, esto aquí Eh, este Este aquí Este aquí Este aquí Este aquí Este aquí Y este aquí He terminado el segundo Pero básicamente porque al principio Le estaba dando Y es que no llegaba Yo creía que no me podía mover, tío No, no valía eso Eso no ha valido Pero bueno, da igual Yo Dos estrellas Está bien No me quejo Pero bueno Básicamente lo que tenía que comentaros Era eso Y también comentaros una cosita Y es que el directo de ayer Fue una pasada, chicos O sea Hace muchísimo tiempo que no hacíamos directo Y Y me habéis dado ganas Para que vuelva a hacer directo Así que seguramente A partir de ahora Hagamos directo Todos los fines de semana Todos los domingos Por la tarde Hora española Más o menos Pues tengamos Directo Todas las semanas Eh, estoy un poco Cagado Porque esto lo quiero hacer perfecto ¿Vale? ¿Vale? Estoy cagadito A ver, tiene que ser justo ahí Ahí está Si tiene que sonar la campanita Si suena la campanita Es que lo he hecho Ahí ¿Vale? Ahí está Ahí está O sea Lo estamos haciendo todos, tío Y seguramente me van a poner Tercero ¿Vale? Uh ¿Vale? Venga, por favor Que falle alguien, tío No, no, no No falla nadie, tío No falla ni Peter Vamos Ahí está Ahí está Uh, chaval Mirad a la derecha O sea, todos tenemos 13 puntos El último punto Vamos Tío, que falle alguien No ha fallado nadie Y me ponen segundo Es que no tiene sentido O sea, no sé qué criterio tienen Para ponerte segundo o tercero Si hacemos todos lo mismo O sea, no, no, no vale eso Tendría que ser constante todo el rato Hasta que falle alguno, tío Pero bueno, da igual Entonces, ya os digo Estoy aquí a tope de Power Estoy, estoy tonto Estoy tonto Que es diferente El parkour ya siempre fallo el primero Y luego los demás me los hago perfectos O sea Mi no entiende Mi no entiende Como gane Me quedo flipado Te lo digo Como quede primero Me quedo flipado Vamos Vamos Uh, chaval ¿En serio? ¿En serio? Estos dos venían justo al lado, eh Pero madre mía O sea, madre mía Voy a hacer así una foto En plan ¿Qué guapa? Y ya os digo O sea Joder Me ha hecho gracia Porque los dos TNT Runs estos No, los dos TNT Runs no Los dos parkours O sea, han sido Uy, este se me va fatal Pero bueno Los dos parkours me he caído Y los dos los he ganado No tiene sentido Pero bueno La gente es muy mala en el parkour Esta gente es muy mala en el parkour Vale, este es dar muchísimos clics O sea, no tiene otra No tiene otra Es dar muchísimos clics Y ya está Así, 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 así Así, así, así Así, así, así Y hay que moverlo por todo el mapa Que esto es algo que Que la gente no se da cuenta Y no sabe que hay que hacerlo Pero tienes que moverlo por todo O sea, y hay que hacer un jitter click De la hostia Y también hay que taparle Al que veas que tiene un montón Pues tú le tapas Y ya está El amarillo, por ejemplo Tiene muchísimo Yo no sé qué color soy O sea, no sé qué color soy Así que pues Pues no lo sé El azul también Ah, ostras Ostras el marrón Ostras el marrón Ostras el marrón Ostras el marrón Yo no sé qué color soy La verdad No sé O sea, he quedado tercero Este va va O sea, es que este modo de juego Se me da fatal Este de todo clics, todo clics O sea, se me da fatal Pero bueno Estamos en el laberinto Ostras este se me daba bien Entre comillas Se me empezó a dar bien hace poco Venga, vamos a pasarnos Venga, a ver Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por allá Venimos por aquí Venimos por aquí Venimos por allá Vamos por la izquierda Seguimos por aquí Seguimos por allá Sí, no Por aquí no Por aquí, por allá No, por aquí no es Se me da fatal Me van a matar Y me van a convertir en una araña asquerosa A ver, por aquí Podemos ir por aquí En plan Este se me da muy mal O sea, no sé por aquí Tengo que ir por aquí Vale, ya ha terminado uno Y Ha terminado dos Y Corre trolino Es que no sé por dónde ir Si termina otro se acabó Yo no En serio O sea, he vuelto Al sitio O sea, tengo que ir allí Y he vuelto a mi sitio Estoy flipando He perdido, ¿verdad? O sea, he perdido Me tienen que haber superado En estrellas Digo yo ¿He ganado o qué ha pasado? Ostras, que viene araña No, déjame Déjame Asesina, tío Asesina Asesina A ver, quiero ver No sé cuántas estrellas tienen Tengo quince estrellas Yo, ¿no? Tengo quince Entonces, ¿cuántas estrellas? Creo que Ah, vale Sí, he ganado Dios, he ganado de sobra O sea, pero de sobrísima Madre mía Qué victoria, niño Qué victoria Asusta, ¿no? Oye, yo me he quedado Con un mal sabor de boca Me apetece echarme un Un TNT Run, tío Me apetece echarme un TNT Run Así que nada, chicos Estamos en una partida De TNT Run Vamos a ver qué tal se nos da Y diréis Madre mía, trolero Has juntado De Party Games Con TNT Run ¿De qué vas? O sea, ¿qué cojones es esto? Pues sí, básicamente No sé, me apetece Tocar aquí las narices A la gente como este Que se acaba de caer Y yo con él Porque soy un pringao Y nada, no sé O sea, me apetece TNT Run O sea, me apetecía Hypixel ¿Sabes? Hace muchísimo tiempo Que no jugaba a Hypixel Y por qué no ¿Por qué no? Y nada, o sea Me acuerdo que la última vez Que vine a TNT Run ¿Qué tema estaba? ¿De qué estaba hablando? O sea, me acuerdo O sea, TNT Run me gusta Porque lo uso para Para hablar mucho con vosotros ¿De qué estaba hablando? La última vez que estuve aquí hablando Fue en plan de Del tema de De que íbamos a llegar A los 400.000 Y hace poco Estamos Llegamos a los 423.000 O sea, ayer llegamos A los 423.000 O sea, increíble O sea, el canal está cogiendo Otra vez Ritmillo, ¿vale? O sea, el canal Dejó de ganar tantísimos suscriptores Pero ahora está cogiendo Suscriptores otra vez Y estoy Estoy muy contento, la verdad O sea, estoy muy contento Yo con el canal Tengo que decir que Estoy más que feliz Casi me tiran Y se acaba de caer solo Creo que este tío venía por mito Rencoroso Pero bueno, da igual No pasa nada Por encima nuestra Pone que hay 0 personas Así que perfecto Porque no me apetece Que haya ningún probazo Hay algún VIP No tiene pinta de haber ningún VIP No tiene pinta de haber ningún VIP Y yo es que siempre lo he dicho O sea, a mí es que Este modo de juego Se me da De muerte O sea, es que se me da muy bien El TNT Run Te lo digo en serio Si me pongo en modo cagón En plan Voy En plan Ahora estoy corriendo Pero si me pongo así En plan lento Para aprovechar todos los bloques Y sabéis ¿Sabéis lo que quiero decir? Para no gastar muchos bloques Y pues durar más Puedo durar muchísimo más Y si estoy concentrado ¿Sabes? Que si no estuviese Concentrado Pues en plan Me refiero Vale Aquí he hecho el tonto mucho A esto me refiero O sea, si no estuviese comentando Pues seguramente se me daría mejor Pero oye Que cualquier excusa es buena ¿No? Para mí Vale Quedamos Tres personas ¿No? Cuatro Quedamos cuatro Cinco Quedamos cinco Vale Es que pone que hay Tres abajo mía Vale Tres abajo mía Yo cuatro Y esta señorita cinco Vale Pues a esta señorita La voy a incordiar un poco Porque no tengo ganas De que De que De que se quede aquí Un buen rato ¿Sabes? Así que A ver si consigo Que se caiga De hecho la voy a encerrar Y voy a decirte La voy a encerrar Para que no pueda salir Y de hecho es que lo voy a hacer En plan A ver Hacemos así Hacemos así Hacemos así Vale Y pues la hemos encerrado Creo Sí, se ha caído ¡Ja! Vale, está bien Está sonando el teléfono de mi casa Espero que nos esté escuchando Porque No me haría mucha gracia Pero bueno A ver ¿Cuántos quedamos? Quedamos dos players Quedamos dos personas Así que A ver si gano Esta es la primera partida Que me he hecho Después de Después de De la partida De Party Games Que he ganado O sea Me ha salido a mal sabor de boca Pero he ganado Es verdad Entonces Pues no sé O sea Me ha hecho gracia la primera partida Que he echado en Party Games Porque O sea Cuando he jugado Lo de los Lo de los Lo de los pollos O sea Es que lo he hecho perfecto Esa No Ah no No Esa ha sido otra Dios Esa ha sido otra Que he echado antes Para calentar Vale 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 Perdona O sea Lo de la nieve O sea Lo de las bolas de nieve Lo he hecho perfecto O sea Eso no me lo puede discutir nadie Porque lo he hecho perfecto Así que De eso estoy muy orgulloso Venga va No Uff Creía que no llegaba Salta No te creo No te creo En serio me he caído En serio me he caído Tío O sea Estoy muy tonto ¿Queréis que me ponga en modo concentración? Y gano una O sea Aquí es que tengo que decir Que estaba haciendo muy el tonto O sea Esta tía estaba debajo de mía Y pues he hecho el tonto Pero Pero oye Quiero jugar otra en plan De verdad Así que Espérate Creo que ya puedo aparecer Venga Vamos a una partida de verdad O sea Vamos a hacerlo bien 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 En plan mía Esta es una partida grande Esta es normal Vale vale Puedo hacerlo eh Tranquilos que lo puedo hacer O sea Vais a flipar conmigo Y mi No sé No sé cómo explicarlo Pero bueno Vamos allá Uy Se tiene velocidad Pero a mí no me ha dado Tío voy a No Ostras chaval Que casi me caigo Por sus huequisicos Este tío O sea Yo quiero Yo quiero tirarle O sea Este tío Me cae mal No sé Tiene un casco de diamante Y me cae mal Vamos a tirarle Cáete o algo tío Cáete o algo Cáete o algo Cáete 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 Es el momento de caerse Es el momento de caerse Compañero Es el momento de caerse Es el momento de caerse Es el momento de caerse De hecho es que lo voy a encerrar aquí O sea Voy a encerrarlos Por aquí en plan Uy 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 No 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 te creo Uy chaval Que lío me han hecho a mí O sea No te estoy creyendo La gente es súper mala persona La gente es súper mala gente Las personas son súper mala gente Aunque tenemos que ver Que el señor Creo que es este También Ha caído aquí conmigo Y se acaba de caer otra vez Así que Perfecto Vale Esto por aquí Esto por allá Esto por allí Esto por acá Vale, vale, vale Es que me, me, me ¡No! Ostras, chaval, me he venido muy arriba Me pongo muy tonto En plan ahí de querer matar a la gente Y en realidad, pues no, no debería hacerlo Porque hay que ser buena gente En realidad, pero bueno Esto por acá, esto por allí, perfecto ¡Ostras! Ostras, estoy muy nervioso Estoy jugando muy a tope, o sea, estoy jugando demasiado a tope Quedamos tres y no sé yo si voy a ganar O no, me gustaría ganar porque Yo que sé, estoy diciendo todo el rato de que soy muy bueno Y siempre pierdo, entonces pues no tiene sentido Así que me gustaría Ganar, hacerlo bien, vamos por aquí, mira ¡Ostras! 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 Vale, y creo que he ganado, ¿verdad? He ganado, he ganado y ¡Eh! Lo he dicho, ganaba, jugaba esta Y la ganaba, así que chicos, yo me despido por aquí Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo Un vídeo más, un día más Porque la verdad que sabéis que todo vuestro apoyo es algo que Me encanta recibir día a día Y acabo de desaparecer, ahí está Y aparezco así de ¡Uff! ¡Hola, qué tal! Así que nada, lo he dicho Esperáis que os ha gustado muchísimo el vídeo de hoy Espero que lo apoyéis al máximo Y... Próximamente se vendrán cosas épicas al canal Como digo, decidme series que queréis ver en el canal Porque ya hemos terminado Spectrum Así que... Vosotros veréis Así que nada más ¡Adiós! ¡Adiós!